Con confianza Puedes contar por ahí Lo que tú quieras de mí Oye lengua eterna Con confianza Puedes contar por ahí Lo que tú quieras de mí Calle arriba y calle abajo Puedes recorrer El mundo en la ciudad Y el barrio entero también La gente se va a reír Jamás te dirán que sí Al pensar en mí En confianza Puedes contar por ahí Lo que tú quieras de mí Oye lengua eterna Quiero lo que tú quieras Que no se va pa' la regla Y para decir a la nena Tengo etera Tengo etera Quiero lo que tú quieras Oye la vieron por la cadera Oye que mira que lengua eterna exagera Tengo etera Quiero lo que tú quieras Oye que mira que vos sincera Oye que mira que lengua eterna exagera Tengo eterna Tengo eterna Quiero lo que tú quieras Oye que mira que vos sincera Que vos sincera exagera exagera En fin de afuera Tengo eterna Quiero lo que tú quieras Alguien en la lengua eterna Tengo 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 eterna Música Música